5 recuerdos Solo a cargarte de mi vida A mi me cuento de mi ser Porque que tan coraña en su vida Pero de Cuba aquí no va a ir Que llegará a donde que en ellos vi Será a los aguas que me ves Dentro de 8 años y en la Ni amor, ya no vamos a llorar ¡Arriba! Los enganchados señores Hermano Ayana Primo hermano, y delativo Un bujo de Ila Hermano Ayana Se grito La recoy chita maero Azada se le dí ¡Arriba! Mara y con de récoses Hemos pensado y vado a ver Pero no me llego javi, se le llame a secador de Me corte esa fea, yo sé que nacame Vamos a ti coracae, vamos a poner hoy Ayoyeta ere, vamos a secuada Me caer en cuenta que ve, va a ser más ator ¡Arriba! Al amigo Lalo, con mucho cariño Al amigo Lalo, con mucho cariño esta música ¡Ahí está José! ¿Dónde está Lalo? ¡Ahí está Lalo! ¡Arriba! ¡Pues al lado! Mirá al amigo Lalo Saludando a los grandes salidos Es parte de todos los muchachos En la bandita también que ve el galón Al gran amigo Atilio Ramírez Hermano de Pablo Ramírez ¡Fuerza Atilio! ¡Fuerza Lalo! ¡Fuerza Lalo! ¡Fuerza Lalo! ¡Villarrica! ¡A todos los grandes amigos de Villarrica! ¡A todo pueblo de amigos! ¡Viva Don! ¡Fuerza Lalo! ¡Villarrica es la ciudad! Tuve el placer de llegar hasta Villarrica Por el señor mirado que ella te ama No me quiera Villarrica Para Cárez Y con Inxia Para mirar a mi amigo Gustavo Arce también Me saludamos con mucho cariño A mi amigo Gustavo Fuerza Gustavo Fuerza Amigos Arce A todos los brazos amigos de Whiteplay también Que hoy comparten con nosotros Saludos En un instante Flor de Pilar Fuerza Flor de Pilar Fuerza Flor de Pilar Fuerza Flor de Pilar Fuerza Flor de Pilar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!